Iniciaremos creando un nuevo documento Seleccionando un nombre y el tamaño de la página Hacemos clic en OK Luego insertaremos una figura utilizando la herramienta polígono Auxiliándonos en la tecla SHIFT Haremos un hexágono Luego con la herramienta de selección Podemos girar este hexágono Y con la tecla SHIFT Lo giramos en un ángulo de 90 grados Hay que recordar que cuando se crea la figura Se pueden presionar las direccionales arriba o abajo Para sumar o restar lados a la figura Luego le quitamos el color del contorno Y seleccionamos algún color de relleno para visualizar la figura Con la herramienta segmento de línea Dibujaremos líneas Desde un vértice a otro Tomando sus anclas Eso debemos observar De un vértice De un vértice Hacia el otro opuesto Con la herramienta de selección Seleccionamos todos los objetos Y con la herramienta Creador de formas Notaremos que podemos Seleccionar Cada uno De los segmentos O de las partes que componen nuestra figura Uniremos Los adyacentes De tal manera Que al final la figura Será Será algo parecido a un cubo Ahora Seleccionaremos cada una de las partes De este cubo Y las Llenaremos de un color Como sugerencia Seleccionar Colores que nos den Una idea de contrastes Y así Poder establecer Que partes De nuestro cubo Quedarán iluminadas Y en que otras Se provocará Una sombra Como se puede observar En la parte superior Hay un color más claro Y en el costado derecho Uno oscuro Para simbolizar sombra Elegimos Toda nuestra figura Hacemos Clic en objeto Y luego En motivo Finalmente Hacemos clic En crear Acá nos Desplegará Un mensaje Que Este motivo Quedará En Un panel específico Luego En las opciones En tipo de azulejo Seleccionamos Hexadecimal Por fila Y aquí Tendremos Ya una vista De como luce Nuestro patrón Finalmente En la parte superior Hacemos clic En hecho En este momento Ya en el panel De muestras Tenemos un nuevo motivo Y así le llama InDesign A este tipo De patrón Así que Ya podemos Seleccionar Nuestra figura Y presionar La tecla Suprimir Para eliminarla Ahora Insertaremos Un rectángulo Que abarque Toda la página Y En el panel Muestra Podemos seleccionar Colores Pero nosotros Seleccionaremos El motivo Que acabamos de crear Y de esta manera Tenemos Una página En donde Ya hay Dibujado Un patrón En su totalidad Procedemos A guardar Nuestro trabajo Lo guardaremos En El formato De Adobe Illustrator De esta manera Comprobamos Como hemos Efectuado Nuestro trabajo Y también Lo guardaremos Haciendo Archivo Exportar Lo guardaremos En formato JPG Que es el de mayor utilidad Cuando necesitamos Imágenes de mapa de bits O rasterizadas Seleccionamos La calidad deseada La resolución Y presionamos OK En ese momento Ya tenemos Ambos archivos